La Ano Deportivo, 23 de junio de 2018, 4 y 27 un completo programa vacacional contemplan los campamentos de verano para niños y jóvenes con discapacidad y convencional que organiza el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte que tiene. Como objetivo fomentar el deporte, la cultura y la recreación, ofreciendo una diversidad de actividades para personas de todas las edades, a la que se suman instituciones y academias deportivas, y que fueron dados a conocer. Acto que tuvo lugar en el área de combate del INPODE, el cual fue encabezado por Miguel Ángel Álvarez Rodríguez, director del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, quien estuvo acompañado por Alberto Camacho Martínez, subdirector de Deporte. Social y coordinador del campamento en la U de López Mateos, Marco Antonio Fiscal, jefe de Deporte Adaptado y coordinador del campamento en la U de Satélite, Roberto Muñoz Rangel, coordinador del campamento en la U de José López Portillo. Además, estuvieron Miguel Brenis de Lumbreras, administrados de la alberca Mariano Arista, Diana Vázquez Rangel, coordinadora de la alberca del Montecillo, Ricardo Zamora López, de la Academia CB Santos, y Fernando Meléndez, del club Cachorros de Básquetbol, quienes se incorporan a este importante proyecto. En su mensaje, Miguel Ángel Álvarez Rodríguez, director del INPODE, mencionó que en estas actividades es importante la retroalimentación, donde se integran jóvenes universitarios, UTAN y academias para ofrecer una diversidad de actividades deportivas, culturales y recreativas para todas las edades. La sana convivencia recreativa y formativa es parte fundamental en las políticas sociales del instituto, con enfoque de ilusión a la práctica del deporte, que vinculados a nuestras academias, buscando que se convierta en una práctica cotidiana entre la ciudadanía, que es lo más importante, concluyó. Los campamentos de verano en las unidades deportivas López Mateos costo 900 dólares, satélite, costo 450 dólares, y José López Portillo, costo 800 dólares, se llevarán a cabo del 16 de julio al 10 de agosto de 8 a 2 horas, para niños. Y niñas de 6 a 13 años, se tendrán actividades deportivas como atletismo, badminton, basquetbol, fútbol, handball, lucha olímpica, taekwondo, tenis de mesa, tochito bandera, softball, ultimate frisbee, voleibol, boxeo, fronton, karate, kung fu y whu-su. Los registros quedarán abiertos a partir del lunes 25 de junio. Incluyendo actividades artísticas, paseos al Museo Laberinto de las Ciencias y de las Artes, y funciones de cine, informes e inscripciones en Himno Nacional 4000, al teléfono 128-84-62-65-EXT. 109, Deporte Adaptado, XT, 103, Subdirección de Deporte Social, y en Constitución 2005 al teléfono 815-17-41 en horarios de oficina de lunes a viernes. Simultáneamente a los campamentos de verano, las actividades se complementarán con cursos intensivos de natación y campamentos de básquetbol y gimnasia. Los cursos de natación serán en la Alberca Mariano Arista, del 9 de julio al 3 de agosto con costo de 800 dólares, informes al 815-4336 y Alberca del Montecillo del 16 de julio al 10 de agosto, costo de 235 dólares a 800 dólares, informes en Insurgentes 800 Colonia El Montecillo o al teléfono 475-2013. El campamento de gimnasia recreativo, costo por semana desde 450 dólares, y alto rendimiento, costo por semana desde 700 dólares, tendrán lugar en el pabellón deportivo del 2 de julio al 17 de agosto, de 8 y 30 a 1 y 30 horas, informes e inscripciones al celular 444-447-8610. Sebe Santos también tendrá su campamento, del 9 al 27 de julio de 9 a 1 horas con costo de 850 dólares, semanal, en el Gimnasio Rojo del CDTARD, Plan de San Luis Clínica de Baloncesto del Club Cachorros, en el Gimnasio Azul del CDTARD, Plan de San Luis del 9 al 27. De julio de 8 a 1 horas, costo de 750 dólares, una semana, 950 dólares, dos semanas, y 1250 dólares, tres semanas, informes a los teléfonos 444-165-68-36444-130-5659 y 444-146-8613. Y en el CDTARD a partir del 2 de julio de 4 a 7 horas.